Actuaciones de limpieza, arreglos de jardines y mejoras en el acerado que se han quedado según Izquierda Unida en meros anuncios como denuncia la asociación de vecinos Verde y Blanca. Consideran que es una cuestión de tanto calado y con diversas vertientes de actuación económica, social, como se dan en el caso del Saladillo y por ende, en toda la zona sur de Algeciras, las entidades sociales llevan la delantera tanto en el diagnóstico como en la búsqueda de soluciones viables respecto a las administraciones y, por tanto, ellas deben marcar los ritmos y prioridades. Para solucionar muchos de los problemas del barrio, habría que ampliar el ámbito a toda la zona sur de Algeciras y usar como eje central el documento de las zonas de necesidad de transformación social, un documento trabajado y actualizado por la coordinadora Algeciras Sur. Todas esas afirmaciones fueron refrendadas por la inmensa mayoría de las entidades sociales presentes en el encuentro de la mesa del Saladillo. Señala que si además la persona anunciada en su día como coordinadora de la misma ha sido desenada a la atención diaria de la oficina del mayor, temen que el ayuntamiento haya abandonado el impulso de los objetivos iniciales de la mesa.